Romanos, capítulo 4, versículos 23 al 25, el apóstol Pablo dice lo siguiente Y no sólo por él fue escrito que le fue contada, sino también por nosotros a quienes será contada, como los que creen en aquel que levantó de los muertos a Jesús nuestro Señor, el cual fue entregado por causa de nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. A lo largo del libro de Romanos hemos visto ya varias cosas importantes. Una de las cosas importantes que pudimos ver es que Pablo le estaba diciendo a sus oidores, a aquellos que recibieron esa carta, que Dios se había revelado a toda la humanidad, que no solamente se había revelado a través de la palabra, sino que a través de todas las cosas creadas, Dios se había mostrado al hombre para que el hombre no pudiera decir en ninguna manera que Dios no existe, pues Dios estaba plasmado no sólo en las Escrituras, sino en cada cosa que sus ojos podían contemplar. De la misma manera, Pablo nos confronta y nos lleva hasta el punto importante de que reconozcamos que todos somos pecadores, que no había nadie que fuera libre de la ira de Dios por cuanto todos habíamos pecado y estábamos destituidos de la gloria de Dios. Seguidamente, Pablo empieza a hablar con ese pueblo judío que está leyendo esa carta y empieza a poner en alto a un personaje muy importante para los judíos que era el caso de Abraham, explicando que Abraham no se salvó por la ley, que Dios no había puesto la ley en su corazón y que Abraham la había obedecido y que por obediencia a los mandamientos Abraham era salvo, sino que lo que le fue contado por justicia a Abraham fue su fe, que por la fe Abraham fue salvo y que por esa misma fe todos los demás íbamos a ser salvos. Nosotros hemos podido ver eso a lo largo de todo el capítulo 4 y hemos concluido con estos últimos versículos donde Pablo está diciendo que no solamente a Abraham por la fe le fue contada por justicia, sino que también a los que creen en el Señor Jesucristo, es decir, a nosotros. Nosotros también somos salvos por la fe. Nosotros somos salvos por gracia mediante la fe. No es por buenas obras, no es por nada de lo que hagamos. Ninguna obra que podamos hacer nos va a hacer más justos delante de Dios. Nuestras obras siempre van a ser trapos de inmundicia para nuestro Señor que es tres veces santo. Y solamente mediante la fe en nuestro Señor Jesucristo somos salvos. Es por eso que hemos querido hoy compartir este breve mensaje con ustedes, hacer este pequeño vídeo, porque el tema de la fe ha causado cierta controversia. Cuando nosotros le decimos a las personas que la salvación es sólo por gracia mediante la fe, lo que viene rápidamente a la cabeza de ellos es, bueno, entonces es muy sencillo. Solamente creo, me arrepiento de mis pecados, creo y soy salvo. Y la respuesta es sí. Solamente arrepintiéndonos de nuestros pecados y depositando nuestra fe en Jesucristo y en esa obra perfecta somos salvos. No tenemos que añadir nada. Sin embargo, cuando nosotros vemos la fe salvadora, no cualquier fe, sino la fe mediante la cual somos salvos, podemos ver que no es una fe cualquiera. No es una fe intelectual, no es una fe pasiva que simplemente está en la cabeza diciendo cree, cree, cree y ya está. Y que no tiene frutos y que no tiene resultados exteriores, sino que es una fe que trasciende mucho más allá de un concepto intelectual. El problema es el siguiente. Si nosotros le decimos a la gente que simplemente la salvación es por fe, que es correcto, pero no enseñamos cómo es la fe salvadora, nosotros conocemos que hay traficantes de drogas que creen, tienen fe. Hay prostitutas que tienen fe. Los mormones tienen fe. Los musulmanes tienen fe. Los testigos de Jehová tienen fe. Los judíos tienen fe. Hay budistas que tienen fe en algunas ciencias y algunas tradiciones. Todo el mundo, o prácticamente todo el mundo, profesa algún tipo de fe. Pero nosotros lo que queremos compartir en este día no es simplemente un concepto de fe, sino el concepto de la fe salvadora. La fe que realmente muestra que somos salvos. La fe bíblica. La fe que depositamos en Cristo y que nos hace justos ante Dios por la sangre y sacrificio perfecto de Cristo Jesús. Y lo que quiero compartir con ustedes en este día son nueve marcas de esa fe. Es una cosa que a simple vista puede parecer abstracta, pero que a lo largo de la Escritura la Biblia ha mostrado detalles a detalles cómo es esa fe que nos lleva a la salvación en Cristo Jesús. Y por eso yo en esta tarde quiero compartir con todos ustedes nueve puntos de esa fe salvadora. Y eso también debería servir para que ustedes mismos se analicen y puedan saber si la fe que tienes es simplemente un concepto intelectual o es esa fe bíblica, esa fe salvadora en la que tú has depositado esa fe en Cristo y ha tenido como frutos y resultados esas marcas propias de esa fe que sólo Dios nos puede dar. En primer lugar, la primera característica de la fe salvadora es la siguiente. La fe es un don de Dios. Efesios capítulo 2 y versículo 8 dice Hemos sido salvos por gracia mediante la fe y esto es un don de Dios. La fe es algo que sólo Dios puede dar. La fe no se puede comprar, la fe no se puede transferir como muchos locos están haciendo por ahí, transfiriendo unción, transfiriendo fe, transfiriendo dones, transfiriendo talentos. No, no hay ninguna oración que transfiera fe, unción ni nada por el estilo. La fe es un don de Dios. La fe, así como los dones del Espíritu, son cosas que solamente Dios puede dar. Nosotros podemos orar, obvio, y debemos orar por las personas que no tienen fe, pero nosotros no podemos entregar fe a las personas. No podemos darle fe a las personas. No podemos compartir la fe con las personas. No podemos conquistar fe. No podemos alcanzar la fe. Simplemente podemos rogar por las personas que no tienen fe, sabiendo que la fe es algo que sólo Dios puede dar. Por eso también te digo, que si tú tienes algún ser querido o algún familiar que no tiene fe en su corazón, no intentes buscar maneras cómo hacerlo, cómo depositar esa fe en él. Simplemente ruega a Dios, pues la fe es un don de Dios. Es algo que sólo Dios puede darnos. Y la primera marca de esa fe salvadora es que es un regalo de Dios. Es algo que no hemos comprado, es algo que no merecemos, es algo que no hemos alcanzado por nuestros propios méritos, esfuerzos o sacrificios, sino que es un regalo que Dios nos ha dado. La segunda característica de la fe salvadora es la siguiente. La fe salvadora viene únicamente a través de la palabra de Dios. No solamente es un don de Dios, no solamente es un regalo de Dios, sino que tiene un medio por el cual llega al ser humano y es mediante la palabra. Romanos capítulo 10, versículo 14, Pablo dice lo siguiente. ¿Cómo pues invocarán aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? Es decir, para que ellos invoquen, primeramente tienen que creer. Para que ellos crean, tienen que oír. Pablo lo resume todo de esa manera. Para que la gente llegue a invocar a Dios, para que la gente llegue a creer en Dios, primeramente tienen que oír la palabra de Dios. Y eso es lo que dice tres versículos después, en el versículo 17, donde el apóstol Pablo dice que la fe viene por el oír, y el oír de la palabra de Cristo. Eso es la palabra que dice la Biblia de las Américas. Reina Valera dice, la fe viene por el oír, y el oír de la palabra de Dios. Hermanos, no se puede conquistar la fe o llevar la fe a las personas a través de cosas materiales, de actividades, de eventos. Muchas personas nos van a decir, yo solo voy a creer cuando vea. Si no lo veo, no lo creo. Pero esa es una realidad falsa. Los milagros no traen fe al corazón de las personas. Los milagros no traen fe salvadora a nuestras vidas. ¿Cuántas personas estaban presentes en la multiplicación de los panes y los peces, y luego abandonaron a Jesús? ¿Cuántos leprosos se curaron, y cuántos abandonaron después a Jesús? Y solo los siguió uno, dos leprosos, una persona. Fue tan solo una detrás de Jesús, y todos los demás se marcharon. ¿Cuántas personas vieron cojos andar, ciegos ver, muertos resucitar, y aún así gritaron, crucifícale? ¿Por qué? Porque los milagros son experiencias, están bien. Es bueno alabar a Dios, glorificar a Dios, y exaltar a Dios cuando su mano poderosa obra milagrosamente la vida de muchas personas. Pero eso no va a provocar que la gente crea y deposite su fe en la obra salvadora de Cristo Jesús. Dios es perfecto. Él ha determinado el camino por el cual la fe va a llegar a los corazones. Y Pablo lo dice de una manera muy sencilla. La fe viene por el oír, y el oír de la palabra de Dios. Por eso debemos predicar el Evangelio. Por eso debemos dejarnos de tantas actividades, teatros, canciones, shows, mimos, y un montón de parafernalia para atraer personas a la iglesia. Nuestro llamado no es traer personas a la iglesia, sino llevar personas a Cristo. Y solamente la predicación del Evangelio puede hacer que la fe llegue a los corazones, el arrepentimiento se lleve a cabo, se produzca un nuevo nacimiento, y esa persona sea justificada por la fe en Cristo Jesús. Marca número dos, la fe viene por el oír, y el oír de la palabra de Dios. Marca número tres, de la fe salvadora. La fe salvadora no solamente viene por el oír de la palabra de Dios, sino que nos hace creer que este libro sagrado que es la Biblia, las sagradas escrituras, es todo palabra de Dios, inspirada por Dios. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2 y versículo 13, Pablo dice lo siguiente. Por eso también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios, que oísteis de nosotros, la aceptasteis, no como la palabra de hombre, sino como lo que realmente es la palabra de Dios, la cual también hace su obra en vosotros, aquellos que creéis. Cuando nosotros tenemos fe, no solamente creemos en Dios, sino creemos en su palabra. Y esa marca es muy importante, porque vivimos tiempos donde se está cuestionando la palabra de Dios. Los movimientos liberales de hoy están poniendo en duda algunos pasajes de la escritura. Ya no creen en los milagros, pues no ven pruebas de ello. Dicen que la Biblia contiene fábulas y leyendas, mitos y cosas que no son probadas. Cuestionan la Biblia por temas culturales, diciendo que temas como la homosexualidad era algo cultural y que hoy en día ya no aplica para nuestros tiempos. Ponen en duda las traducciones de la escritura, que es obvio que ha sido traducida. Y que eso ha sido una gloriosa bendición, trayendo la Biblia a nuestro entendimiento y pudiendo entenderla con nuestra propia lengua y idioma materno. Pero lo que tenemos que entender es que toda la escritura es inspirada por Dios. Y cuando yo tengo fe, la fe que salva, no solamente creo en Dios, sino que creo en su palabra. Y no cuestiono ni un punto ni una coma de este libro. Este libro ha pasado por muchas manos, sí. Este libro ha sido traducido por hombres, sí. Pero Dios ha estado siempre presente. Y este libro sigue transformando vidas, sigue siendo palabra de Dios. Y sus mandamientos, sus valores y sus principios, trascienden la cultura y los tiempos en los que vivimos. Este libro es eterno. Los cielos y la tierra pasarán más. La palabra de Dios permanece para siempre. Y desde Génesis a Apocalipsis, todo lo que en el escrito hay es verdad. Pues Dios no miente. Y todo lo que está escrito, ya sean milagros, mandamientos o promesas, son ciertos. Son palabra de Dios. Y la fe salvadora tiene como tercera marca, no sólo que viene por la palabra de Dios, sino que nos hace entender este sagrado libro como lo que dice Pablo, como lo que es. No palabra de hombres, sino palabra de Dios. Marca número cuatro de la fe salvadora. La fe salvadora no es pasiva. La fe salvadora produce obediencia a los mandamientos. Si no hay obediencia, no hay fe salvadora. No puedes decir que has creído en Cristo. No puedes decir que has sido salvo por gracia mediante la fe y desobedecer los mandamientos de Dios. La fe sin obras es muerta. Mira lo que dice Pablo en el capítulo 16 a los romanos y el versículo 26. Pero que ahora ha sido manifestado y por las escrituras de los profetas, conforme al mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las naciones para guiarlas a la obediencia de la fe. No puedes decir que eres creyente, no puedes creer que eres salvo si desobedeces constantemente a Dios. La fe nos capacita para obedecer los mandamientos de Dios. La fe y la gracia de Dios nos fortalecen y nos dan el poder para poder obedecer los mandamientos que antes, cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, cuando éramos hijos de la ira, cuando éramos esclavos del pecado, no podíamos obedecer. Y la fe trae a nosotros esa confianza, esa fuerza, ese poder y esa capacidad de poder conducirnos en esta vida en obediencia. Es por la fe que nosotros conseguimos decir no al pecado y obedecer los mandamientos del Señor. Aquel que practica el pecado es del diablo, por mucho que ore, por mucho que cante, por mucho que vaya a todos los cultos, quien practica el pecado es del diablo. La fe sin obras es muerta. No estamos diciendo que la obediencia salva, pero la obediencia es el resultado de un corazón regenerado, de un corazón que ha nacido de nuevo, de alguien que ha sido pasado de las tinieblas a la luz, de muerte a vida, y no como lo que estamos viendo hoy, una predicación de la gracia y la fe libertina, que simplemente provoca que las personas vivan como les dé absolutamente la gana, y encima confiando de que van a heredar la gloria eterna. Eso es mentira. Solamente los que perseveren hasta el fin serán salvos. Aquel que ama a Dios guarda sus mandamientos. La fe sin obras es muerta. La fe que salva es activa. Produce obediencia. Nos hace caminar rectamente delante de Dios. Nos santifica día tras día. Somos salvos por gracia mediante la fe. Y no me voy a cansar de repetirlo, pero sin santidad nadie verá al Señor. La quinta marca de la fe que salva es la siguiente. La fe nos hace creer, no sólo en la palabra de Dios, no sólo nos lleva a la obediencia, no sólo viene por el oír la palabra, sino que también nos hace creer en las promesas de Dios. Miren lo que dice Hebreos 11, 13. Todos estos murieron en fe sin haber recibido las promesas, pero habiéndolas visto y aceptado con gusto desde lejos, confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Nosotros vemos hombres como Abraham, que no vio cumplida la promesa que recibió. Hombres como Moisés, que no vio cumplida la llegada a esa tierra prometida, pero aún así no dejaron de creer las promesas de Dios. Dios, quiero hacer hincapié en una cosa. Hoy hay mucho farsante, mucho falso pastor, mucho falso profeta diciéndole a la gente, tus ojos no se cerrarán sin ver la promesa de Dios cumplida. Créelo, créelo, pero no es la realidad. Esos hombres, ¿a quién vamos a hacer caso? A hombres comunes o a la palabra de Dios que nos dice que esos hombres no dejaron de creer la promesa, pero no la vieron con sus ojos, no la alcanzaron, no la vivieron. Porque hay promesas que Dios ha hecho que van a manifestarse y van a ser presentes en otras generaciones, pero no en nuestras vidas. Pero no por eso vamos a dudar de las promesas de Dios. Nosotros tenemos unas promesas en las Sagradas Escrituras, como la segunda venida de Cristo. Y aunque nosotros no veamos a Cristo regresar en este preciso momento, vivimos cada día como extranjeros y peregrinos, con nuestros ojos puestos en las promesas, y sabiendo que en cualquier momento Cristo va a venir a por su iglesia. Cuando nosotros tenemos fe, creemos que cada promesa que hay en la Escritura es verdadera. Por eso vivimos la vida de otra manera. Por eso vivimos la vida a veces con más confianza, con más esperanza. Mira cuando nos sentimos solos, cuando hay momentos en los que todo el mundo nos abandona, cuando hay momentos en que no queda nadie más a nuestro alrededor, hay una promesa de Dios que dice, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin. Y nosotros tenemos esa fe de que Dios está con nosotros. De la misma manera Jesús dijo, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si no fuera así, yo no lo habría dicho. Iré entonces y prepararé lugar para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y creemos esa promesa. Creemos que Dios, creemos que Jesús está preparando un lugar para nosotros. Y que donde Él está, nosotros también estaremos un día. La fe salvadora nos hace creer en cada promesa de las Escrituras y nos hace tener la confianza de que todas esas promesas serán cumplidas en el tiempo de Dios. Sexta marca de esa fe salvadora. La fe tiene como punto central el creer y aceptar las obras de Cristo. No es una fe que simplemente está en las promesas. No es una fe que simplemente está en la palabra. No es una fe en cualquier otra cosa, sino que el punto central de la fe salvadora es la obra completa y perfecta de Cristo Jesús. Gálatas 2.20 dice lo siguiente. Con Cristo he sido crucificado y ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne la vivo por la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Sí, nosotros tenemos que saber que esa fe que salva está centrada en una persona. La fe que salva no está centrada en cosas, no está depositada en palabras, no está depositada en actividades. La fe que salva está depositada en una persona. La fe que salva está puesta en Cristo y solamente en Cristo. La fe que salva hace creer que Cristo vino al mundo, que vivió esa vida perfecta por nosotros, que murió en aquella cruz en nuestro lugar, pero que resucitó al tercer día y que un día volverá. Nosotros creemos en la obra perfecta de Cristo Jesús. Eso nos mantiene en pie, eso le da sentido a nuestra vida. Y eso hace que creamos lo que Pablo dice, que ya no vivimos nosotros, sino que Cristo vive en nosotros. No es que Cristo viva por nosotros, sino que Cristo es el que vive en nosotros. Es el que nos ha dado vida, es el que nos ha traído a la vida cuando estábamos muertos antiguamente en delitos y pecados. Cristo mora en nosotros y la fe salvadora nos hace creer firmemente en la obra de Cristo Jesús. Jesús ha nacido, Jesús vivió y Jesús murió, así como Jesús resucitó y Jesús volverá, porque la obra de Cristo es una obra perfecta y completa. Y esta fe que salva nos hace creer en esa maravillosa obra. Marca número 7 de la fe que salva. La séptima característica es la siguiente. La fe puede tener diferentes grados, puede ser mayor o menor. No se trata de algo que simplemente se tiene o no se tiene, sino que además hay momentos en los que se tiene mucha, hay momentos en los que se tiene poca, hay momentos en los que está fuerte y vigorosa, y hay momentos en los que está débil. A simple vista esto podría parecer palabras de hombre, pero si vamos a la palabra de Dios, nosotros podemos ver cómo hay diferentes grados de fe en algunas personas. Mateo capítulo 6 y versículo 30, cito las palabras de Cristo Jesús. Y si Dios viste así la hierba del campo, que hoy es y mañana es hecha del horno, no hará mucho más por vosotros, hombres de poca fe. ¿Ves a Jesús? No solamente dice hombres de fe, sino que dice hombres de poca fe. Sin embargo, Jesús dice posteriormente, Mateo en el capítulo 8 y el versículo 10, al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, en verdad os digo que en Israel no he hallado en nadie una fe tan grande. Vemos como primeramente se dirige a sus discípulos y los llama hombres de poca fe, y seguidamente, dos capítulos después, Jesús mira a un gentil y dice que no ha hallado en Israel una fe tan grande. Si tú eres un hombre o una mujer de fe, no solamente te limites a tener fe, sino que debes rogar al Padre para que te dé más fe cada día, para que fortalezca día tras día tu fe, para que puedas seguir creciendo en fe, porque la fe es algo que si no usamos los medios de gracia que nos ha dado Dios, también se va a debilitar, porque como veremos seguidamente, la fe es atacada constantemente por Satanás. Las situaciones, las adversidades, las luchas, las tribulaciones, a veces avalan nuestra fe y nos hacen tambalear un poco, pero nosotros tenemos que buscar a Dios y rogarle para que nos aumente más fe. La fe nos hace vivir la vida de otra manera, la fe nos hace pasar por el desierto con mucha confianza, pues creemos firmemente en Dios. De la misma manera hay personas que son más volátiles en sus sentimientos, personas que a veces están más alegres y luego están deprimidas, luego vuelven a estar alegres, luego vuelven a estar tristes, porque no son constantes, porque no son regulares, porque tienen una fe débil y muchas veces olvidan las promesas de Dios, promesas en las que Dios dice que está con ellos, promesas en las que Dios dice que todo coopera para el bien de aquellos que aman a Dios. Entonces su fe es avalada, su fe es pequeña, su fe se debilita y sus sentimientos se ven distorsionados, se ven movidos de un lado para otro, las situaciones los superan, pero no han conocido ustedes a esas personas que a pesar de pasar por cosas que son horribles, siguen con confianza y a veces los miramos y creemos que si Jesús los tuviera delante, les diría, no he visto a nadie con una fe tan grande, oremos en este día para que Dios nos aumente la fe, es bueno tener fe, pero no nos conformemos con una fe pequeña, no nos conformemos con tener poca, busquemos a Dios constantemente y dígamosle al Padre, Padre, aumentanos la fe. La penúltima marca de esta fe salvadora, la marca número 8 es la siguiente, La fe salvadora siempre recibe ataques, la fe salvadora siempre será atacada, pero siempre terminará victoriosa. Miren estos dos pasajes de la Escritura, Lucas capítulo 2, versículo 31 al 32, Jesús dirigiéndose al apóstol Pedro dice lo siguiente, Simón, Simón, mira que Satanás os ha reclamado para salandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falle, y tú, una vez que hayas regresado, fortalece a tus hermanos. Jesús le estaba diciendo a Pedro que, Pedro, tu fe y la de tus hermanos va a ser probada, pero cuando tú vuelvas, fortalece a tus hermanos. No solamente Jesús le estaba diciendo a Pedro que su fe sería probada duramente, y además le dice por quién, dice que Satanás es el que la va a probar y los va a zarandear, pero Jesús le dice, cuando vuelvas, fortalece a tus hermanos. Jesús no sólo dio el anuncio de que la fe sería probada, sino que también dio el anuncio de que la fe vencería, que la fe saldría victoriosa. Y viendo la historia de Pedro, vemos como Pedro niega a Jesús tres veces, Pedro se aparta del resto, Pedro vuelve a pescar, Pedro parece que deja por un tiempo el ministerio, porque su fe ha sido sacudida y avalada, pero Pedro vuelve otra vez, fortalecido en la fe, después de ese maravilloso encuentro con Jesús, en la que Jesús por tres veces le pregunta si Pedro lo ama, y luego Jesús le encomienda, entonces ve y pastorea mis ovejas. Lo maravilloso de esto, y que veremos al final, es que el mismo Jesús, que le avisó que su fe sería probada, es el mismo que fue a levantar de nuevo la fe de Pedro. Pero la fe es testada, es probada, es atacada, es zarandeada, pero nosotros tenemos la confianza de que siempre va a salir victoriosa. Miren lo que Pablo le dice a los Efesios, hablando de la armadura de Dios, en el capítulo 6, en el versículo 16, en todo, tomando el escudo de la fe, con el que podréis apagar todos los dardos encendidos del maligno. El maligno nos lanza dardos, y él es bueno, él apunta bien, y él no suele fallar, pero nosotros tenemos el escudo de la fe, con el que podemos apagar todos los dardos del maligno. Por eso tenemos una certeza, que día tras día van a haber cosas, incluso el mismo Satanás, para probar nuestra fe, sacudir nuestra fe, y zarandear nuestra fe. Pero la fe siempre va a resultar victoriosa. ¿Qué es lo que dijo el apóstol que venció al mundo? Nuestra fe. Esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. Nuestra fe es el arma más poderosa que tenemos los creyentes. El creer que Dios es por nosotros, el creer que Dios es soberano, el creer que Dios es todopoderoso, el creer que Dios tiene todo bajo control. No es que nosotros seamos grandes guerreros, sino que tenemos al todopoderoso a nuestro lado, y esa fe nos mantiene firmes y nos fortalece. Octava marca, la fe es probada, pero la fe siempre es victoriosa. Y por último, la marca más importante, la novena marca de la fe salvadora, es la siguiente, que la fe depende totalmente de Cristo. La fe no depende del pastor, la fe no depende de la lectura, la fe no depende solamente de las oraciones, a otras cosas, o pidiendo cosas, o simplemente cantar alabanzas, o simplemente congregar. La fe depende de Cristo. Cristo es el autor y consumador de la fe, como dice Hebreos 12.2, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de Él, soportó la cruz, menospreciando la vergüenza, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Jesús no es sólo el autor, no es sólo el que nos da la fe, no es sólo el que la produce, sino también es el consumador de la fe, autor y consumador, principio y fin, desde el inicio hasta el final, todo lo que tiene que ver con nuestra fe, depende de la persona de Cristo. Nuestra fe no sólo tiene que estar en Cristo, sino que depende de Cristo. Tu fe depende de Jesús. Cuando te veas avalado y abatido, corre a los pies de Jesús, y dile Jesús, ayúdame en mi incredulidad, Jesús, aumentame la fe, Jesús, dame más fe, puesto que Jesús es el autor y consumador de la fe. ¿Esta es tu fe? ¿Esta es la fe que tú tienes? Esta no es una fe cualquiera. Como hemos visto, no se trata de creer simplemente intelectualmente, sino que esta fe tiene muchas características importantes. Así que yo te animo a buscar a Dios, a pedirle esta fe salvadora que sólo Él puede darte. Y la manera en que todos podremos ver que esa fe está en nosotros, es que vivimos una vida no sólo de fe en las promesas, no sólo de confianza, sino una vida de obediencia a Dios. Una fe activa, una fe poderosa, una fe que produce frutos de obediencia, y frutos dignos de arrepentimiento. Entonces, hermanos, busquemos la fe de Dios, la fe que sólo Dios puede dar, y no la busquemos en otra cosa que no sea en su palabra, puesto que la fe viene por el oír, y el oír de la palabra de Dios. Ruego a Dios que nos dé cada día más y más fe.